Deberíamos derribar el muro, ese que construyeron sin piedad Solo quedan escombros del pasado, y mucha muerte por recordar En la guerra nunca gana nadie, y siempre pierde la humanidad La ambición del propio ser humano, con su vaciamiento espiritual ¿A dónde está mi gente? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Quién bombardeó nuestro suelo? ¿A dónde estoy? La epidemia de sembrar el miedo, y el botón rojo a punto de actuar Entre los cuerpos busco una salida, para irme muy lejos de acá Deberíamos derribar el muro, ese que construyeron sin piedad El sol sale por el horizonte, pronto todo se va a terminar ¿A dónde está mi gente? ¿Por qué no escucho su voz? Querido, me supo a un barco, llame hoy por Dios Por Dios, por Dios, por Dios ¡Gracias!